Vagar hasta la tarde y aventida, escribir en el margen del papel lo que no puede ser dicho en su centro, hacer de la periferia la razón más profunda de la espera, esperar. Juntar palabras a ambos lados del camino sin pretender que un día sean las piedras del camino, afectuar el polvo y la maleta y descalcar los pies ensangrentados. Conexionista, conexiono tiempo aunque el tiempo no exista y dentro de él, como una muñeca rusa, acumulo nombres, libros, besos, piedras, mapas, boletos de caipuenta, esperas, insomnios, ausencias, locos, viejos, muertos, es decir, conexiono aquello de lo que otro dupe. Las palabras, como ladrillos, en ese espacio en blanco. Escribir así es construir. El escritor se iguala al obrero. Levanta, forma, realiza. La luz a lo que permanece en lo oscuro. La realidad se inomina y el poeta aparece en su interior, también desvelado. La vida surge como vida. Esto será la belleza, la verdadera, la que impacta y duele, la que hiere y educa. Entre la realidad y yo no habrá más distancia porque ya estamos unidos, conectados.